¡Hola! Últimamente me han etiquetado en dos booktags. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que yo realmente no hago booktags, ni bootholes, ni ese tipo de cosas. Pero bueno, la principal razón de que nunca haga booktags es que, no sé, nadie me etiqueta nunca. Pero hace poco me han etiquetado en dos booktags. Pasamos de 0 a 100 en un momento. Y por eso, aunque no es realmente el tipo de contenido que yo hago, vamos a darle una oportunidad. La primera en etiquetarme fue Neus Gutiérrez, del canal de Sin Libros No Soy Nada. Y la segunda fue Matos, del canal de A Matos Le Gusta Leer. Este es el booktag en el que me etiquetó Matos, que es Conoce al lector de ciencia ficción. Y bueno, ya que acaba de llegar un montón de gente nueva al canal por los vídeos de tune, pues pensé ¡Hey! ¿Qué tal si hacemos este booktag y así nos conocemos un poco? ¡Vamos a ello! Pregunta 1. ¿Cuál es tu historia de origen de ciencia ficción? ¿Cómo llegaste a leer tu primera novela de ciencia ficción? Esta pregunta ya salió en un vídeo de preguntas y respuestas que hice hace casi un año, por llegar a los mil suscriptores, pero voy a profundizar un poco más. Mi primer recuerdo de leer ciencia ficción es sobre todo con Asimov, con las historias de robots. Y de todas ellas, recuerdo una en concreto, no recuerdo su título, pero recuerdo que iba de un robot. No jodas, Miguel. Los cuentos de robots iban de un robot que iba a un planeta con la intención de conocer alienígenas nuevos. Y en el planeta había como una especie de lobos inteligentes. Y él como que se acababa convirtiendo en un lobo y dirigiendo como si fuesen ataques de los lobos contra humanos. No recuerdo el título y no recuerdo mucho más sobre la historia, pero sé que la base era esa. Si sabes a qué cuento de Asimov me estoy refiriendo, por favor, déjame el título en un comentario. De verdad, estaría chulísimo volver a leer ese relato que probablemente era mi primer relato de ciencia ficción y ver qué opino de él hoy en día. Pregunta 2. Si fueras el héroe o heroína de una novela de ciencia ficción que leíste este año, ¿cuál sería y por qué? Si tuviera que ser el héroe de una novela de ciencia ficción, me gustaría ser el héroe de alguna novela de Úrsula Le Guin, en plan la mano izquierda de la oscuridad. Simplemente ir a un planeta, conocerlo y, bueno, simplemente eso. Ver las vistas, conocer a los alienígenas, recomendarles que se unan al ecumen. Y, en general, tener una aventurita tranquila, sin muchas posibilidades de morir y viendo mundos muy exóticos, como solo lo sabía hacer, Úrsula Le Guin. Pregunta 3. ¿Cuál es el libro de ciencia ficción que leíste este año que quieres que lea más gente? Uy, fácil, el Mesías de Dune. En serio, este libro para mí fue una de mis mejores segundas lecturas de mi vida. Antes de volver a leerlo, estaba probablemente el tercero en mi ranking de Dune, y ahora está el primero, con diferencia del segundo. Encima, en febrero del año que viene, va a salir una nueva edición del Mesías de Dune, con una portada como la de la edición americana, así que va a ser un momento genial para comprarte el Mesías de Dune. Que estoy pensando, quizás debería conseguir el libro y comparar las ediciones, comparar la nueva traducción, qué tal se ve comparada con la vieja, etcétera, etcétera. Pregunta 4. ¿Cuál es tu subgénero de ciencia ficción favorito? Y, ¿de qué subgénero no has leído mucho? Esta pregunta es complicadilla. Un problema que yo tengo a la hora de responder esta pregunta es que, claro, ¿qué contamos? ¿Solo libros o contamos también otros formatos? Porque, claro, si contamos otros formatos, lo que más he leído de ciencia ficción, o lo que más he consumido de ciencia ficción, de lejos, es Cyberpunk. Me encantan los juegos Cyberpunk, como puede ser el System Shock 2, o como puede ser el Deus Ex. Aunque el Deus Ex no ha envejecido tan bien como me gustaría. Me encanta la aventura gráfica de Blade Runner, me encanta el Shadowrun Returns, y me encantan las películas Cyberpunk, como puede ser Días Extraños, como puede ser Johnny Mnemonic, como puede ser Matrix. Y aquí aprovecho para decir una cosa. ¿Os acordáis de cuando Keanu Reeves presentó el Cyberpunk 2077? Y la gente se volvió loca porque, uh, sale Keanu Reeves en el Cyberpunk 2077. Yo creo que tiene que ver con que, ahí donde lo veis, Keanu Reeves es uno de los principales actores de cine ciberpunk, no solo por Matrix, también por películas como Johnny Mnemonic, o Una mirada en la oscuridad. Pero a mí me dio la impresión de que la mayoría de la gente que estaba con el hype del Cyberpunk 2077, no entendió que Keanu Reeves estaba ahí un poco por esto, porque él tiene mucha relación con el Cyberpunk. Y simplemente se alegró de que, bueno, salga Keanu Reeves, que hoy en día sigue siendo un actor popular, y bueno, siempre es guay que aparezcan actores populares en los videojuegos. Pero bueno, si tenemos en cuenta solo libros, yo creo que el subgénero de ciencia ficción que más he leído serían distopías. Lo cual es irónico, porque aunque hoy en día se considera al cyberpunk como su propio subgénero, en realidad son también distopías. Y bueno, un género del que no he leído mucho es space opera. Algún día me gustaría meterme por las space operas de los 70, que si visteis el vídeo de Justicia Auxiliar, ya dije que en el fondo es la década cuando las space operas se convirtieron en un subgénero prestigioso, por decirlo así. Y no sé, tengo ahí Mundo Anillo, tengo ahí Alpha Centauri, y la verdad me gustaría mucho meterme por las space operas de esa época en concreto. Porque en los 70 en el fondo es cuando, digamos, se cuadró el estilo de ciencia ficción que yo llamo Star Trek. Y a mí es un estilo que al menos en lo visual, en series, me gusta mucho. Me tengo tragadas Star Trek, me tengo tragada Babylon 5, etcétera, etcétera. Pregunta número 5 ¿Cuáles son tus autores de ciencia ficción de compra automática? Pues en general, cualquier autor o autora de los 60. Por ejemplo, hace no mucho se anunció la reedición de Los Desposeídos, de Ursula Green, y yo fue verle a hacer clic comprar. Ni siquiera me lo pensé. No por nada, sino porque si eres un autor o autora de ciencia ficción de los 60, y no te apellidas Herbert, probablemente la última edición que tuviste de cualquier libro tuyo salió hace 40 años. Mismamente, Los Desposeídos, de Ursula Le Guin, era un libro que hasta ahora era imposible de encontrar en físico, ni en español ni en inglés. Pregunta 6 ¿Cómo sueles encontrar recomendaciones? Estoy en un punto peculiar de mi vida, en el que tengo una lista de libros pendientes por leer tan larga, que realmente ya no miro recomendaciones, ya simplemente miro la lista que tengo de libros por leer. Pero de buscarlos, mi fuente principal es Goodreads, sobre todo, bueno, sobre todo las listas de libros. No sé, me gusta mirar esas listas, ver qué libros me llaman la atención por el título o por la portada. Los que me llamen la atención, pues investigo un poco más sobre ellos, y si me gusta, pues lo añado a la lista. Pregunta número 7 ¿Cuál es el próximo lanzamiento de ciencia ficción que te entusiasma? Es curioso porque ya los he mencionado. Mis dos libros esperadísimos van a ser la nueva edición de Dune, de febrero del año que viene, y Los Desposeídos, de Úrsula Lerín, que va a salir el 20 de noviembre. Sé la fecha exacta porque yo ya pre-compré el libro. Y si te gusta Úrsula Lerín, te recomiendo que hagas lo mismo porque ese libro va a volar. No porque sea un libro buenísimo, que lo es, sino porque hace como... Ah, 40-50 años que no se edita en castellano. Y hay mucha, mucha gente esperando para comprar ese libro. Pregunta número 8 ¿Qué concepto erróneo sobre la ciencia ficción te gustaría dejar de lado? Pues yo creo que habría que dejar de lado la diferencia súper grande entre ciencia ficción y fantasía. Son dos géneros que yo creo que no están tan lejos, pero que hoy en día os consideramos como cosas súper distintas, por culpa de... bueno, de los editores y del mundo editorial estadounidense de los 40 y los 50. Y de hecho, en algunos sitios como Rusia o Japón, realmente no distingue muy bien el uno del otro. Y la verdad, creo que aquí, digamos que en el mundo hispánico, deberíamos empezar a hacer lo mismo. Pregunta número 9 ¿Cuáles serían tus recomendaciones de ciencia ficción para alguien que nunca ha leído ciencia ficción? Pues mis tres recomendaciones de ciencia ficción serían... Crónicas Marcianas, Marte Rojo y Dune. Crónicas Marcianas es un buen libro para empezar a leer ciencia ficción porque es un poco el estereotipo que todo el mundo tiene de la ciencia ficción. Más o menos, alguien que no haya leído nunca Crónicas Marcianas va a encontrarse con lo que puede esperar. Y aparte, es un libro fácil de leer, escrito para que fuese una lectura ligera, dividido en capítulos, con lo cual eso ya te marca el ritmo de lectura y lo hace fácil de seguir y que además tiene buenas ideas en él. En el sentido de que es un libro que puede ser muy simple, puede ser un libro de aventuritas en Marte o puede ser un libro muy profundo que refleja la política y la ideología de Estados Unidos en los 40 y los 50. Y aparte, no sé, es Ray Bradbury. Con Ray Bradbury no hay fallo. Cualquier libro de Ray Bradbury es un buen libro para empezar en la ciencia ficción. Dune es un buen libro para entrar en la ciencia ficción si te gusta la fantasía. No ya porque tenga elementos que puedan recordar a la fantasía, que también, aunque no son estrictamente elementos de la fantasía, sino porque tiene ese tono épico que caracteriza a la fantasía épica, pues está también aquí. Y eso puede resultar bastante agradable para alguien que esté acostumbrado a ello, pero que no haya leído mucha ciencia ficción. Me imagino que algunos estaréis pensando, pero Miguel, Dune tiene un lore descomunal, Dune es lioso y lento y atmosférico. Y sí, pero ¿sabéis qué os digo? El lore de Dune da igual. No necesitas saber lo que es la batalla de Corrin para entender este libro. Tampoco necesitas saber lo que es el Pranavindu o la Biblia naranja, etcétera, etcétera. De hecho, yo creo que eso es un problema a veces con Dune. La gente cree que el lore es más importante de lo que realmente es. Necesitas una dosis mucho menor del lore para disfrutar este libro de lo que la gente se cree. Creo que, por ejemplo, decir que necesitas saber lo que fue la batalla de Corrin para entender los sucesos de Dune sería como decir que para entender los sucesos de El Señor de los Anillos necesitas saber lo que fue la caída de Númenor, que está bien, si lo sabes, está bien y te ayudaría a entender un montón de cosas, pero en líneas generales no hace falta que lo sepas. Marte Rojo me parece también un libro genial para introducirte en la ciencia ficción porque es la otra cara de la moneda a la hora de lo que la gente asume que es la ciencia ficción sin haber leído ciencia ficción. Marte Rojo es un libro de lo que se llamaría ciencia ficción dura, pero no por ello renuncia a ser también un libro de ideas, un libro de mucha filosofía y que además está escrito con la intención de ser como muy literario y muy serio. Y por eso, si lo que te interesa de la ciencia ficción es la exploración de lo que va a ser el futuro y lo que la ciencia nos va a traer en el futuro, dale una oportunidad a Kim Stangley. Pregunta número 10. Creador de contenido de ciencia ficción más reciente con el que te encontraste y que te gustaría mencionar. Pues aquí voy a recomendar que le echéis un ojo al canal de Matos. Ella hace también vídeos de ciencia ficción y son muy buenos, a mí me gustan mucho. De hecho, me gusta mucho Matos porque cubre muchos libros que yo no he leído y que tampoco tengo grandes intenciones de leer, sobre todo en cuanto a Space Opera. Y sus reseñas son muy buenas, de verdad, echadle un ojo al canal. Y bueno, eso es todo. Yo no me atrevo a etiquetar a nadie, soy así de soso, que le haga, que se autoetiquete todo el que quiera, que es como no etiquetar a nadie, pero bueno, ya está y hemos terminado pronto, así que vamos a ver un par de preguntas que me dejasen por los comentarios. Y a ver qué preguntas tenemos hoy. ¿En qué géneros crees que puede entrar algo que mezcle folclore real, fantasía tipo El Señor de los Anillos y Cyberpunk? Eso que dices, concretamente ya existe, es Shadowrun. Un poco de contexto. Shadowrun era un juego de rol que surgió en los 80, que era literalmente eso, una mezcla entre fantasía y cyberpunk. En el lore de Shadowrun, se supone que en el lejano futuro del 2012, digamos que os acordáis de toda esa movida con los mayas y con el fin del año largo de los mayas, pues eso hizo que básicamente volviese la magia al planeta. Despertaron dragones y otros seres mágicos, y con el tiempo empezaron a aparecer elfos y enanos y trolls. De Shadowrun hay de todo, hay un juego de rol, hay videojuegos, hay novelas... Pero el caso, si mezclas fantasía y ciencia ficción, por regla general, suele percibirse más como ciencia ficción que como fantasía. No me digas por qué, no sé si hay una explicación para esto, pero por lo general cualquier mezcla de fantasía y ciencia ficción, tienta percibirse más como ciencia ficción. ¿Has comenzado ya con Dios emperador de Dune? Sí, sí que empecé, y la verdad es que me está gustando bastante. Es algo muy distinto al resto de Dune, al resto de los tres primeros libros, pero merece la pena, aunque sea solo por las polémicas declaraciones del Dios emperador Leto. Y de hecho, voy a leer una porque la tengo marcada y todo. La policía procura siempre que los criminales prosperen. Hay que ser un policía bastante torpe para no darse cuenta de que la posición de autoridad es la posición criminal más próspera de todas las existentes. Y lo mejor es que esto es una de varias que he visto hasta ahora, es mi favorita hasta ahora, pero hay al menos como cuatro o cinco frases más que es como, ¡guau!, polémicas declaraciones, Dios emperador Leto, y en fin, nada más que decir. ¡Chao!